Cuando las hijas mías se casaron, yo quedé muy sola y un poco deprimida, no sabía qué hacer. Entonces la gente me decía, mira, busca esto, ¿cómo se dice? Un entretenimiento de algo. Sobe a Salvation Army, esto, lo otro. So yo busqué en el hospital, busqué en varios lugares, pero vine aquí y me cogieron rápido, llené un papel y me quedé y he estado encantada. María es muy útil porque es muy feliz. Y cada vez que viene, se siente como una casa, y se transmitió esto a mis otros voluntarios. Una cosa que aprendí de ella es que siempre sigues y sigues en un lugar que Dios te llamó a estar allí para los que necesitan. Being here 17 years, just to see her, the way she comes, she's like always smiling and that's the way I feel. It's just where the Lord is calling you to serve, just stay there and be faithful. Para la edad que tengo, me ha hecho sentir más joven, más fuerte. Siempre me gusta encontrar algo que hacer y esto es una de las mejores cosas, me entretengo. Divierto mucho haciendo lo que hago.